Pierde a la línea lateral, se perdió Ramos en este partido que ya está para concluir Este es el tiempo de juego en lo dueño del balón Tiempo, tiempo, tiempo de juego 44 minutos tenemos ya de la etapa inicial, 44 minutos del primer tiempo Marcador 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0 En la gran final de la primera división, 0 para la tienda Los García, rechazo largo de Marvin Recordar e informar a la gente, mi estimado Alexis, que aquí si persiste el empate no hay tiempo de alargue Nos vamos a la ejecución desde el punto de penal Vamos a ver que pasa en estos últimos segundos del primer tiempo, rechazo de Adán Cabrera Queda para donde está el Ronnie, Ronnie con la bola, le va a pegar, va a intentar, sacó a Mago, cayó Le quitaron la pelota al árbitro, señala el eje central del terreno de juego Ángel Reyes Y este primer tiempo acaba de concluir ¿Cómo podemos analizar lo que ha sido este primer tiempo, señor? Pues simplemente un partido trabado donde los primeros 15 minutos fueron de estudio Y posteriormente se fueron soltando los equipos, los jugadores Sabiendo también de que, bueno, viendo con potencia, con ímpetu Pues podrían ganar terreno por ahí El equipo de Tienda Los García cerró mejor Pero sin descuidar atrás, ¿no? Normalmente los equipos que se descobijan al frente O que se tratan de cobijar al frente Se descobijan atrás No fue el caso de Tienda Los García Y hasta ahorita estamos viendo un partido parejo Pero que en los últimos minutos cerró muy bien Aquí va a relatar en la primera audiencia deportiva de la radio En las Carolina, Don Alessi Garzón El balón se puso en movimiento Hay una variante en el cuadro de Atlético Lanchano Para que lo rectifiquemos El número 7 en el cuadro de Atlético Lanchano Que acaba de ingresar al terreno de juego Para confirmar esa variante Mi estimado Eric Mario El balón lo tiene Marvin Con la bola lo agarraba Y el número 7 agarraba En el cuadro de Atlético Lanchano Falta, 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 falta Falta que usted vaya Rosalinda Atlético Lanchano Miremos la lista de suplentes Con el número 7 en Atlético Lanchano Ya lo vamos a confirmar Creo que es Kenny Rosales No Kenny Bueno Hay que corregir eso ahí Mientras tanto Señora, señora Va a despejar el garquero Gastón López Esto está a cero para el equipo de Atlético Lanchano Saludos a los niños de Alfa Academia Latinoamericana de Fútbol Amateur Que ganaron hoy 4-1 Hoy no lloró Brando Va atacando el equipo de El Atlético Lanchano El balón lo tiene ahora El cuadro de la tienda de los García Apenas iniciándose Este segundo tiempo Entró el 7 Rosales en el cuadro Atlético Lanchano Se viene con la pelota Ahora avanzando Roberto Perea Por la izquierda El servicio Corre Joel La pelota La ha alcanzado a pegar en Rosales Hay muchos Los hermanos Rosales En el cuadro de Atlético Lanchano Y recuerde que si usted quiere inscribir su equipo En la liga de mayor prestigio En el Upstate de Carolina del Sur La liga líder Comuníquese Con Don Jesús Y con Don Ángel Al 2-38-12-09 El otro se lo quedo bebiendo Solo me decía el 2-38-12-09 Para que inscriba su equipo a tiempo En la liga más grande que tiene el fútbol local Se viene con la pelota avanzando Allí la tiene Pérez Con la pelota Joel Va a intentar el remate Arriba La mira El arquero Gastón López Y el balón se pierde A la línea final El saque de portería Para sentirte mejor naturalmente Hierbas naturales El destapador y el desgrasador Tómalo ya Llámanos Al 8-6-4-5-53-21-52 8-6-4-5-53-21-52 Muy movidito este Pérez Número 9 ¿no? Muy rapidito Muy rapidito En el equipo atlético lanchano Ahí va el elegante del fútbol Don Marvin Lemus El fútbol Aquí con los dueños del balón Directamente también Con GusaTV.net El servicio lo tiene Jamaica Jamaica con la bola La pisa La domina Sigue el hombre intentando Se está apoyando en Pérez El hombre de los guantes negros Ahora queda el servicio Para que le pegue Con todo rebota Busca Rosales Rosales se viene con la pelota Lo agarraba Lo cogía Ahí estaba Pacheco Le metía en la El agarrón Y hay una falta Falta, 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 falta Falta, falta, falta Falta que usted vaya Rosalindas A comer rico Y sabroso A don Jesús Vázquez Se requiere por aquí En el sitio de transmisión Don Jesús Vázquez Sitio de transmisión Ataca el equipo De Tiendelo García Pelota Que se va a la línea Lateral El saque de la clínica Del Dr. Listron El 281-9171 Servicio por la derecha Va centrando Yo el golpe de cabeza Ahora El rechazo Queda para acá Dan Cabrera El hombre la tiene La domina Busca perfilar Para rematar Pero la marca Es pegajosa Y ahora queda el servicio Para que lo tengan El rechazo Jamaica La línea Lateral Si señor Ramírez Mundo Travel La mejor manera De viajar Viaje seguro Viaje con Ramírez Mundo Travel 11-22 North Plaza En la ciudad De Greenville Ramírez Mundo Travel Tiene una característica Este sistema defensivo Del cuadro De Atlético Lanchano Que van muy bien En el quito Deblisante Los hombres Como lo hizo René Y la pelota A la línea Lateral Información De los dueños Del balón Ahora lo va a hacer Jesús Arroyo Jesús Arroyo El que cobra el servicio La pelota que cae Para que venga Complementándolo Ronnie Y de nuevo Se va al servicio A la línea Lateral Apenas Iniciándose Este segundo tiempo Falta el invitado De honor Mi querido Elixis El gol Para que esto Se pueda abrir Estamos viendo Todavía un partido Muy trabado Y vamos a ver Si alguno De los jugadores Se anima Con una grosería Futbolísticamente Hablando Para abrir El marcador Roberto Perea Metiendo Al balón La pierna Matiño Y de nuevo Otra vez El servicio A la línea Lateral Está llegando Con la pelota En el lateral El conjunto De la tienda De los García Rivas El arquero De Atlético Lanchano Que recupera Y que ataca La pelota Así es Sabemos que este Portero A pesar de que Es bajito Es seguro Tuvo por ahí Un problemita En el primer tiempo Después se reivindicó Y bueno Demostrando seguridad De manos Y seguridad Debajo De los tres palos Atrás La pelota Para que rechace López El servicio Cayendo Jamaica En el pecho La domina Cuando quedó resentido Un hombre ahí Tendido En el piso Un jugador Del conjunto De la tienda De los García Vamos a notificar A ver quién es Estos son los dueños Del balón Los dueños De la sintonía deportiva En la ciudad De Greenville Escúchenos todos los días De lunes a viernes De seis a siete En la nueva ciento tres punto nueve Los dueños del balón Solo deportes En tu radio Herradura Es por bar internacional Con la chica El más sexy De Greenville Los tragos Los traguitos Y los tragotes Catorce ochenta y siete De la ciudad De la rona Mueblería JET Forrichur En la plaza De la pulga Tres ciento veintidós Vrente a la huay Con Rosana Bar restaurante Que necesita meseras Ocho seis cuatro Cuatro veintiuno Veintiuno Sesenta y cuatro Auto amigo Trabajos garantizados Veintinueve años Son nuestro respaldo Trece cero tres Del agua Sponsor Rear El teléfono Ocho cuarenta y ocho Dieciocho treinta y seis Nueve cero siete Cincuenta y ocho catorce Para que pague Sus miles De sus amigos Allá Su familia En los países latinoamericanos Vaya tienda mexicana El sol Diez mil quinientos cincuenta y uno En el Jaguar veintinueve De Ciudad de Welford El teléfono Nueve cuarenta y nueve Ochenta cuarenta y nueve En resultados En este momento Allá En la ciudad de Guadalajara El Atlas Está ganando Las chivas Uno por cero Y lástima porque el rebaño sagrado Parece que viene a la baja Mi querido Mi querido Mario Pregúntele ahí Cómo va el América El América y Cruz Azul En el clásico joven Del fútbol mexicano Saludo A Toda la gente hincha Las águilas del América A ver Dónde están los hinchas del América Los de Cruz Azul Apenas hay uno De Cruz Azul Apenas hay uno A ver Los de Cruz Azul Dónde están Uno Los del América Hay más del América Como cuatro Y los de la chiva Cinco Los de Olanchano Olanchano La verdad los de Olanchano Quedó bastante resentido Juan Carlos Hernández El jugador volante Del cuadro de La tienda de los García Ya se recupera Vamos a ver si hay variante En el cuadro rayado Déjeme saludar Al narrador Don Enrique Quirós El Quique Quirós Un narrador Oye Don Oiga Don Alessis Un narrador Don Enrique Quirós De Costa Rica Un saludo cordial para él A ver Perfecto Ya hay variante No aguantó Juan Carlos Hernández El tremendo golpe Y va a ingresar Con el número 10 En el cuadro de la tienda Los García Vamos a mirar La nómina Del conjunto Rayado Que va a ingresar Un hombre en el terreno De juego Esta es la información De los dueños del balón A nombre de Lara Stired Especializados en venta De llantas nuevas y usadas En todas las marcas Medidas Rectificación Balanceo Rines cromados Transmisiones Sistemas eléctricos Cambio de aceite Aire acondicionado Diagnóstico por computadora Y mecánica en general Lara Stired De David Lara 520 North Murray Avenue Un Anderson Con teléfono 864-224-1159 Primer movimiento Por parte del equipo De Tienda Los García Entra un referente Un chiquitito Pero muy calidoso Mucha calidad Irving Y bueno Sale Hernández Y vamos a ver Si esto le cambia la cara Al equipo Azulgrana Si señor Acaba de ingresar Con el número 10 Irving Volante Ofensivo el hombre Para intentar llegar Y buscar Hay otro golpeado Ahora en el cuadro blanco En el conjunto De Atlético Lanchano Está golpeado El número 6 René En el cuadro De Atlético Lanchano El fútbol Con los dueños del balón Oigan los árbitros El árbitro Tiene como frío Ese árbitro Que está en la portería Allá Tiene frío Mírenlo Mírenlo Tiene frío Ese árbitro Que está Detrás de la portería Y está de negro Y conocido El uniforme negro Tiro peligroso Bueno ya se conoce Tiro de esquina Y está el rechazo La bola se pierde Y se va la línea lateral Cobro que favorece Al cuadro de la tienda De los García Que está llegando